... ... ... ... oigan por favor, ahorita estamos en el circuito importante ... ... ... ... Matías, buen día ... Cuidado. Cuidado con el chacadito. Y sí, si no hay otra. Gracias. Gracias. Gracias, compañeros. El registro de seguridad no pueden estar construyendo aquí el paso, por favor. Tendrán que desplazarse, por favor. Por favor, pueden estar ahí. ¿Qué han pasado? Sí, todo. ¿No deben estar ahí? Bueno, no están ahí. Nada más, un favor, que se les pide, se lo estén grabando. ¡No se lo va a pasar! ¿Dónde está Mía?